Roger King opinó sobre los malos comentarios que Tini recibió por parte de los conductores paraguayos. El pasado sábado, 1 de octubre, se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y la cantante argentina Tini fue invitada para realizar una presentación en dicha apertura. Sin embargo, sucedió algo insólito. Los conductores encargados de cubrir el evento lanzaron malos comentarios hacia el artista sin darse cuenta que sus micrófonos estaban al aire, quedando en evidencia frente a todos. Rápidamente llegaron cientos de comentarios rechazando la actitud que habrían tomado los presentadores por lo que cada uno, a través de sus redes, salió a disculparse públicamente por haber realizado este tipo de expresiones hacia la cantante. Me siento mal, me siento arrepentida. Realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar. Fue algo que hicimos de repente sin pensar, bromeamos y uno hace cosas de repente que no siente, que no piensa. Y lastimosamente nos tocó a nosotros hoy, así que... Un comentario desafortunado por el cual quiero pedir disculpas y aclarar también algunas cosas. Pude ver el video que se viralizó donde se escucha mi voz diciendo que había que darle agua a alguien. Nosotros creíamos que no estábamos al aire y lo de darle agua a alguien era por otro compañero porque estábamos cansados, qué sé yo, y bueno, se escucha lo de mirar el ombligo de Tini. ¿Qué les puedo decir? Quiero agradecer a la gente que estuvo del otro lado siguiéndonos y a la vez, y mucho más importante, pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire de parte de los tres. Pero también aclarar que de mi parte mi comentario fue ahora entiendo a De Paul, porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista. Fue a Roger King una de las figuras que públicamente se expresó frente a la polémica que bronca a los periodistas de Paraguay, haciéndose las víctimas por lo que dijeron, manga de forros. Escribió el cantante a través de su cuenta en Twitter, rechazando totalmente las expresiones y las disculpas por parte de los conductores paraguayos.